¿Estás buscando una forma de relajarte y concentrarte mientras aprendes algo nuevo? ¿Quieres ganar dinero extra desde la comodidad de tu hogar? Entonces, has llegado al lugar correcto. Soy Marta Vásquez, instructora y empresaria en el mundo de la bisutería. En mi canal de YouTube encontrarás tutoriales prácticos y sencillos para iniciarte en este maravilloso arte. Además de ser una terapia ocupacional que te ayudará a concentrarte y a relajarte, la bisutería puede ser una fuente adicional de ingresos si decides vender tus creaciones. En Diseños Marta Vásquez te enseñaremos todo lo que necesitas saber para comenzar a crear tus propias joyas. Desde cómo elegir los materiales adecuados hasta cómo combinar diferentes texturas y colores para obtener resultados impresionantes. No importa si eres principiante o ya tienes experiencia, aquí encontrarás técnicas fáciles para crear piezas únicas y originales. Únete a nuestra comunidad creativa y comienza a disfrutar todos los beneficios que te brinda la bisutería. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para nuevos tutoriales. ¡Hola, hola mis talentosas creativas! Hoy vamos a realizar la pulsera número 19 de este reto. Como la número 19 la dimos como pulsera número 0, entonces tuve que sacar este nuevo modelo. Es decir que este reto llevó 21 pulseras en lugar de 20, porque la primera fue la número 0. Miren qué hermosa queda. Para esto vamos a estar utilizando alambre marca MV número 20 o número 18. Cualquiera de los dos números que tengan les puede servir. Y para entorchar el número 24 o el número 26, con el que se sientan más cómodas o el que tengan a la mano. Vamos a utilizar por supuesto nuestras pinzas, algunos balines o de golfil o de chapa como le llaman en México y rondeles número 3. Comenzamos con nuestra pinza punta redonda y vamos a comenzar a hacer una vueltecita como un espiral. Pero que nos quede separadito. Para eso nos vamos a ayudar de nuestra pinza de punta de silicón. Las chicas que no tengan esta pinza pueden colocarle un poquito de tirro o cinta de enmascarar, como le llaman en otros países, a su pinza plana para que sea más cómodo y no les maltrate el material. Luego vamos a tomar nuestra pinza plana y vamos a hacer un pequeño doblez para hacer la punta del corazón. Y finalmente tomamos la punta número 5 de nuestra pinza multimandril y hacemos el otro lado del corazón. Vamos a repetir este paso haciendo 3 corazones iguales. Exactamente lo mismo, por eso lo mido con el otro corazón para que nos quede el doblez en el mismo lugar. Y cerramos con el nivel número 5 de nuestra punta redonda o nuestra multimandril y hacemos el otro lado del corazón. Para las chicas que no tengan la multimandril se pueden ayudar de su pinza punta redonda al final de su pinza punta redonda es mucho más grande o de un lápiz o un bolígrafo que sea totalmente cilíndrico. Ahora vamos a decorar el corazoncito que hemos hecho. Para eso vamos a utilizar alambre número 24 o alambre número 26 el que ustedes deseen. Y vamos a comenzar amarrando nuestro centro del corazón. ¿Por qué amarrándolo? Para que no se nos vaya a abrir. En cualquier ocasión que queramos abrir la pulsera no se nos vaya a desarmar abriéndolo. Entonces allí le damos varias vueltecitas como unas 3 o 4 vueltas y nos aseguramos bien de que queden bien pegaditas. Una al lado de la otra. Bien ajustadas. Y así hacemos como 3 o 4 veces. 4 vueltas. Luego subimos el alambre dándole varias vueltecitas por un lado del corazón. Uno de los lados del corazón. y vamos a entorchar unas 3 o 4 vueltas para fijarla y colocar nuestra primera piedra rondel 3 milímetros. Nos apoyamos de nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice y con el otro hilo o con la otra mano vamos a dar la vuelta. Vamos a girar el alambre alrededor de nuestro rondel 3 milímetros. También podemos utilizar número 4, 4 milímetros o también podemos utilizar en lugar de cristales podemos utilizar los balines si es lo que tenemos a la mano. Vamos a girar el alambre alrededor de 3 o 4 voltecitas de distancia entre piedra y piedra. Lo hacemos con mucho cuidado para que no se nos enrolle y nos tenemos que asegurar de que las vueltas nos queden pegaditas una al lado de la otra. Ajustamos muy bien y colocamos nuestra otra piedra nuestro otro cristal rondel 3 milímetros y hacemos la misma operación. Vamos a girar el alambre alrededor de la piedra para que se vea como engastadita. Así lo hacemos lo vamos a realizar en cada corazón. Fíjense que estoy tejiendo los cristales en el otro lado del corazón que no tiene la espiral. En esa es que vamos a estar colocando cada uno de los cristales y depende del tamaño del corazón son los cristales que ustedes le van a colocar. Yo en este caso les estoy colocando 4 cristales alrededor pero ustedes le pueden colocar un poquito más si desean. Nuevamente hacemos el mismo paso y fíjense aquí ya lo tengo con el último cristal que le voy a colocar yo le coloqué en este caso 4. Es cuestión de gusto si quieren llenar casi toda la superficie lo pueden hacer. y como hemos hecho repetidas veces vamos a fijar el alambre sobre nuestra base y le damos 3 o 4 vueltecitas. De esta manera aseguramos de que el corazón no se mueva y que nos quede muy fijo los cristales sobre él. Finalmente ajustamos muy bien la última vuelta y cortamos. Una vez que hayamos cortado tenemos que pulir muy bien nuestro remate para que no quede ninguna punta sobresaliente. Fíjense aquí le puse 4 cristales pero al corazoncito del centro que lo quiero hacer con otro tono de cristal a ese le coloqué 4 o 5 cristales. Es cuestión de gusto como le digo le pueden colocar mucho más. Vamos a hacerlo con el moradito y hago el mismo procedimiento. Recuerden fijo en la base primero en el centro para que no se nos desarme nuestro corazón y luego comienzo a girar alrededor de cada una de nuestras piedras para colocar el adorno digámoslo así en nuestro corazoncito. Cuando giramos sobre la piedra nos quedan como engastadas las piedras entonces se les da un toque más de elegancia al corazoncito se ve mucho más fino. Así vamos a hacer hasta que llenemos todo nuestro corazón fíjense que aquí coloque 7 cristales es cuestión de gusto la cantidad de cristales que ustedes quieran colocarle. Lo importante es que se fijen muy bien y que las vueltas nos queden bien ajustadas a nuestra base de corazón. Como les digo lo pueden hacer tanto con alambre número 20 como con alambre número 18. Y así vamos a realizar los tres corazoncitos fíjense que los rosados yo los voy a colocar en los extremos y el del medio va a ser el moradito. Ahora vamos a cortar dos tiras de 40 centímetros cada uno de hilo chino. Vamos a cortar los dos trozos de hilo chino de 40 centímetros y vamos a pulir nuestras puntas para que nos quepan los balines por el hilo chino. Pulimos como ya les he dicho en varias oportunidades tres segundos quemamos y tres segundos estiramos. Vamos a estirar las dos puntas y vamos a pasar el corazón por el medio de nuestro hilo y le vamos a colocar un balín de 3 milímetros de golfil o chapa de oro. Así metemos nuestro balín emparejamos nuestras puntas para que nos queden las dos del mismo tamaño y recuerden lo vamos a colocar del lado donde está el espiral. Ahora quiero enseñarles a hacer un nudito con estos dos hilos. Vamos a tomar el hilo que está hacia abajo y vamos a hacer como una especie de E abrazando el hilo que teníamos anteriormente. Ahora pasamos el dedito por debajo de nuestro hilo y hacemos una onda. Ajustamos esa onda volvemos a hacer lo mismo. El hilo que está hacia abajo vamos a hacerle una E como una E abrazando el otro hilo. Metemos el dedito por debajo de ese hilo que teníamos y por dentro de la onda. Así vamos a hacer este nudito. Este nudito es conocido como nudo de serpiente, doble onda o vamos a hacer nuevamente el mismo movimiento. Y así vamos a repetir este nudo cinco veces. Cinco. Si ustedes desean hacerlo más cantidad tienen que recordar que deben colocar más hilo chino que 40 centímetros. en ese caso colocarían más o menos 60 centímetros para que puedan tejer mucho más nudos. En este caso le colocamos solo cinco y ahora metemos por los dos hilos un balín 3 milímetros. También lo pueden hacer con balines número 4 milímetros o con cristales rondeles lo que tengan a la mano. Fijamos allí y hacemos un nudito con los dos hilos un nudo sencillo para unir las dos puntas. Ajustamos muy bien nuestro nudo y vamos a volver a colocar otro balín. Pueden colocarlo incluso este balín puede colocar cristal rondel número 6 porque es como para decorar la punta de nuestra pulsera. así que ustedes deciden qué colocarlo. Vamos a dejarlo aproximadamente en este caso como 9 centímetros porque recuerden que no está tejido no tiene mucho tejido esta pulsera porque por lo general dejamos 7 centímetros cuando está tejido. En este caso lo que vamos a dejar son 9 centímetros hacemos un nudo normal con las dos puntas cortamos y quemamos muy bien la punta de nuestro hilo chico. Ahora vamos a realizar el mismo paso con el otro extremo con el otro corazoncito rosado y en el medio vamos a colocar el corazón color lila o morado recuerden cómo abrir nuestras argollas que es de medio ladito para no deformarlas y colocamos nuestra argollita para unir los corazones para esto vamos a necesitar dos argollitas para unir los tres corazones y una vez que lo tengamos unidos cerramos nuestra argollita recuerden con nuestras dos pinzas siempre y de medio lado y así nos queda nuestra pulsera ya armada finalmente lo que tenemos es que cerrar nuestra pulsera y hacerlo nuestro nudo plano de costumbre este nudo plano ya lo he explicado en varias oportunidades y está en la pulsera número uno del reto la que quiera refrescar el conocimiento puede ir a la pulsera número uno del reto de las 20 pulseras gratuitas y así vamos a cerrar vamos a darle entre 7 8 nudos para completar nuestra pulsera finalmente lo que hacemos es quemar cortar y quemar el extremo y recuerden chicas comentar su nombre en los comentarios para saber que vieron el video que están realizando el reto recuerden que este ya es nuestra pulsera número 19 ha sido un gusto un placer para mí haber trabajado y compartido con ustedes todo este tiempo y que mi conocimiento les haya servido como granito de arena para su emprendimiento ya ustedes saben suscríbanse activen la campanita y síganme a través de todas mis redes sociales como instagram pinterest youtube y facebook como diseños marta vázquez chao chao y y a a a